Daniel Sancho se queda solo en prisión. Silvia Bronchalo no va a visitar a su hijo. Silvia Bronchalo no ha visitado a Daniel Sancho y éste, por primera vez desde el pasado 17 de agosto, pasará un día solo en prisión sin tener contacto alguno con familiares o conocidos. Un dato que coge más fuerza después de lo ocurrido en la última visita que la madre hizo a la prisión en la jornada del miércoles, salió muy enfadada de las instalaciones, iba con gorra, gafas de sol y una mochila. Y al marcharse, dio un fuerte portazo al taxi, una reacción muy significativa si tenemos en cuenta que podría haber visto por última vez a su hijo hasta dentro de un largo tiempo. Por otro lado, Rodolfo Sancho estaría a punto de llegar a Tailandia. El periodista Jorge Luque confirmó en el programa del verano que el actor tenía pensado llegar a la isla para visitar a su hijo en la prisión de Cosa muy a finales de esta misma semana. Por lo tanto, se estaría produciendo un relevo entre los padres para visitar a Daniel en el interior de la cárcel. La periodista explica desde Tailandia que los investigadores continúan recabando informaciones para encontrar más datos sobre el crimen, localizar el torso de Edwin Arrieta en el mar y, sobre todo, tener la máxima información posible antes de entregar ese informe policial que deben dar a fiscalía. Sin embargo, la noticia del día para la reportera es clara. Silvia Bronchalo no ha visitado hoy a su hijo. Silvia no ha llegado a la prisión de Cosa muy. En los últimos días lo había hecho entre la una y cuarto de la tarde y una y media de la tarde horas de Tailandia. Ahora mismo son las dos de la tarde. Está a punto de acabar el horario de visitas y ella sigue sin acudir para ver a su hijo. Sentencia la reportera con el gesto serio. Por otro lado, apunta, desde el 17 de agosto nunca había faltado a su visita con su hijo, unos 15 minutos a través de un cristal que estaban dando fuerza a Daniel Sancho para sobrellevar este casi primer mes que lleva en la cárcel. Patricia Pardo, tras escuchar la sorprendente información de su compañera, da otro detalle clave. Rodolfo Sancho pretendía ir a visitarlo a finales de esta semana. Ella al parecer no se encuentra en su hotel y no tenían la intención de coincidir. Gracias por ver este vídeo. Dale a me gusta al vídeo y no olvides suscribirte a Futuro Digital para no perderte ninguna noticia. Gracias por ver este vídeo.